Y también el embajador plenipotenciario de la República de Surinam entregó sus copias de estilo al canciller de la República, Denis Moncada, en aras de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. Escuchemos. Crónica TN8 Los dos países tienen estrechas relaciones, amistosas relaciones, de vieja data, y continuamos fortaleciendo esas relaciones fraternas entre nuestros dos países. Por eso el embajador está aquí ahora presentando sus copias de estilo y mañana sus cartas credenciales. Es un placer para mí estar otra vez en Nicaragua. Ya sabe que no es la primera vez que estoy aquí. Estuve aquí ya desde los años 80 y más veces con el presidente de Surinam también. El presidente manda sus mejores deseos para Nicaragua, para usted, para el presidente, para todo el mundo, el pueblo nicaragüense, con Surinam, y vamos a ver cómo fortalecemos más las estrechas lazos, los estrechos lazos que tenemos hasta hoy, y vamos a ver en qué terrenos también podemos trabajar juntos para mejorar la vida de nuestros pueblos.